Estas buenas eh, tan cerca de la nuclear estos tienen chicha, bro Uh, que buena, no tiene, eh I think I think, bro Déjame, déjame Y vete Vale, estoy bien, estoy bien Estoy bien Ahí debajo, estoy bien, estoy bien Venid con Pepo Eh, 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 que es verdad, que están online, bro Capaz que son los que acabamos de matar y a Spongiano ahí, bro ¿Dónde está el, el ese, el mini, exactamente, bro? Oh, lo veo Lleva doble ¿Uno close o era ese? No, no, como por el tren Muerto otro acá Como por el lavaboneta que tenés ahí, se te fue una ley ¿Estás, bro? Sí, sí ¡Jaime, que te llevo un mini! ¡Te llevo un mini! Vale, escúchame, escúchame, escúchame con la oreja el plan maestro Jaime me va a llevar al techo Yo voy a explotar la torreta Voy a controlar el techo ¿Por qué? Porque soy un profesional Y soy muy bueno Y puedo hacerlo ¿Vale? Sí, sí Una vez yo gane el techo Bueno, no Vosotros ya tiraros para el tren Y ir tirando para allá ¿Con los Pepo encima? No Todos tirar para allá Excepto Neyland Y Colke Neyland y Colke Echaros los Pepo encima Jaime me deja en el techo Exploto la torreta Y mientras que yo estoy en el techo explotando la torreta Los demás Directamente Escúchame Sí, directamente Nos llevamos tío y un mini Nos llevamos Le dejo la mitad de luz a ellos para el mini Y que se vayan allá con el otro mini Y me quedo contigo en el techo Más uno A ver, es que la idea La idea Escúchame, ese es el plan Lo que yo digo, Jaime Mira Vamos los dos Me deja ¿No? Controlo techo Y como los que hay aquí en casa Ya llegan el tren Te ponen a subirlo uno a uno En lo que llega el Colke Dime Y no es mejor, por eso me quedo contigo de primera Ahí Pero tienes que subir a uno Por lo menos que sigue subiendo a los demás Pero mientras llegan los del tren Que también ni han salido Los del tren van a salir ya Antes que nosotros Más de Bartaló La tiene ahí de frente la torreta Mira, está en esta esquinita Ahí, ahí, aparca aquí Oh, oh Sam Oh, oh, oh Jaime, no te jodas Estoy muerto Otra vida Bro, me ha matado Nos estaba esperando, eh Me ha matado, eh Me ha matado, eh ¿Tú te has salvado? Si Pues, cubre mi cuerpo Está looteado ya su cuerpo Me ha looteado Me ha looteado Me ha disparado atrás, bro Si, a mí me reventó una bólpura atrás Me ha metido 70 Ahí muerto, ¿no? Yo no Yo si Si ves mi cuerpo ahí En el armario Vámonos, bro 170 Una AK, bro Corre Lleva hit Lleva hit Dos hit Hit Ahí está alguna Vale ¿Vale? Ya no Ya rusea el lerda atrás, bro Vale Hay un mini aquí, bro El nuestro El mini El mini tiene Había aquí un tío con AK Claro, puede ser la del Jaime No, yo no llevaba acá Pues... No sé, este tío está solo, eh Lo podemos raidear, bro ¿Cómo? Me tienes que dejar en el borde, Neyland ¿Cómo? O sea, el que va pilotando El que va pilotando Me tienes que dejar en el borde Detrás de las ventanas de arriba el todo Pero puedes descender ahí Y vete de una, eh ¿Me voy bien? Sí, sí, más rápido, bro Más rápido, más rápido Toma, Jaime encontré esto ¿Abaja? ¿Abaja un poco? ¿Abaja un poco? Vale, está bien, está bien Vete Tengo balas de Tommy, eh 18 balas Sergio, gracias Yo llevo... Yo veo balas de sobre también, eh Tenéis que llegar rápido, eh Ve subiendo peña, Guille No sé cuánto lo te queda Súbeme, Guille Rápido, sube peña 40 me queda Trampilla abierta Trampilla abierta, eh Trampilla abierta ¿Dónde está, Jaime? Aquí, aquí Estoy cercándome a ti Trampilla abierta ¿Has reventado eso ya? Sí Si vosotros peta esta... Sí, soy Jeringa, bro Dame Jeringa Dame Jeringa Arriba, arriba Jeringa Ya, ya, ya Que se me voy a quitar la redonda No sé por qué Me puede subir, Guille Vení los pepokis Arriba el to Vale, dale Vale, dale Esa puerta ya Cuidado con el heli Cuidado con el heli ¿Cuál? Esa puerta Eh, bro Subí a los demás El heli, espera, espera El heli Subí a los demás Explosiva Bajo, eh Bajo Vale, peta la trampilla Está bloqueando la trampilla Corrense, corre Corrense Trampilla Explosiva O métele otro, métele otro pepo para adentro No, no, no No, no Vale, dentro Cajas Pero no tengo arma, eh Yo también, yo también Tío, uno de los demás Full HQ Fully AK, eh Pilla Jeringa, Jaime ¿Dónde? ¿Cómo petamos esto? Ahí Eh... Trampilla, trampilla aquí Trampilla Peto, peto, peto Corrense, corrense Tírales, tírales Tírales, tírales Tírales, tírales Tírales Bro, 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 bro ¿Cuántas armas? Sí No me digas que habéis matado Toma Yo no me he matado, bro Pero a ver cómo se ha ruido ahora Métale pepo No hace falta nada Pepo, bebo, bebo Otro ¿Aguanta? Tira otro Me tiro yo, eh Tira yo, tira yo, tira yo Vale, aguanto Maté a alguien, maté a alguien Vale, eh Pepos ahí No te tienes que haber tirado, bro Escóndete Métale un pepo a la pared Métale un pepo a la pared Reventad la pared Sí Métale y paso ¿Otro? Vale, me caigo Venga, empezá a petar Aquí, aquí, aquí Reventad ahí Ahí, chavales Uy, la chupo, ok, ok, chill Ahí, ahí, ahí Al hueco Pasa el pego por ahí, pasa el pego por ahí Vamos a pasar, Jaime, eh Vamos a pasar, rompe el L1 Vale, seguí, 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 seguí Ay, ay, hay Hay uno aquí durmiendo, eh Pase el pepo No, pase así No, pase así, bro Paso, paso, paso Ok, pasa, pasa Torreta Para, 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 para Te levanto Lo levanto, lo levanto, lo levanto Pero, ¿dónde me ha disparado la torreta, loco? Está bien, está bien Hay gente en el tanque Chavales, pepos Dos Levantalo y seguí Le meto, eh Metele, metele, metele No, what? Eh, reíme, reíme Ya vi la torreta Hay una torreta Tenés que romper la torreta ahí de arriba Voy, 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 voy ¿Lo estás levantando? Sí, me estás levantando Cuidado que de una sola bala mata De una sola bala mata Vale Está con incendiario Reventalo todo, reventalo todo Tira pepo sin parar, Neil Sí, sí, sí Sin parar, hermano Ábrelo todo Rota, rota, rota Buenísima Pa' el pepo, pa' el medio Ábrelo todo La pared de abajo está en tu casa Ábrelo todo, bro Listo, le trajo ahí todo Dale, dale, dale Vale Para, para Armario, armario No, no, para nada Sigan tirando, no hay nada Sigan tirando Tira, tira, tira Los bunkers Espera, espera, espera Espera Los bunkers son laterales Me tiro yo, eh Me tiro yo Pone escaleras pa' arriba por si acaso Colqué Sí Vale Rompe esa caja Creo que he tirado taquilla, eh Cuidado Open, open Muerto, 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 muerto Cuidado Saco, saco Apunta saco Mamá, cuánto tela Cuidado, ahí, ahí Cuidado Están ahí, están ahí No, tienen ahí para pagar las tormentas ¿No, no? No, no. Abrío. Molto. No. Vale. Eh, a tu, eh, colqué, colqué. Maté, maté, maté. Maté otro, maté otro yo. Necesito pepo aquí. Son búnkeres, bro, hay un puñado de búnkeres fuera. Aquí hay pólvora, satchels, 100 explosivas. Vale, 100 explosivas. Vale. Voy a empezar a petar aquí Jaime, ¿me ayuda? Ah, mira dónde he petado, bro. Aquí hay un búnker o algo, eh. Yo acá abrí un búnker, abrí otro búnker acá. Aquí hay otro búnker, mira. Lo voy a petar Jaime, no subas, ¿vale? Aguanta, Jaime. No, 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 dos kikos más. No hay show no hay el del búnker, eh, no. Hay cinco o seis. Aguanta. Aguanta, Jaime, vente para acá si quieres. Vente para acá. Abriendo puerta. Muerto, muerto, muerto. Eh, yo creo, bro, que... Que deberíamos ir dando viaje, eh. ¿Puedes subir aquí? Ahora que sí. Para eso. Creo que esto es búnker. Son todos búnkeres los pasillos, bro. Es que es todo búnker. Son todos búnkeres. Mira, pero es piedra, es piedra. Mira, esto. Eh, dos fuera. No, no, esta no viene. Chavales, eh, vamos a ir dando viaje. Bro, esta... ¡HOLO! Mira cuantas puertas de armores, bro. Oye, ¿quién lleva toda la tela? Ahí todo lo bueno. ¿Quién ha cogido toda la tela? Ahí todo lo bueno. Pues vámonos. Hola. Este es uno, ¿no? Sí. Y aparte de todo eso, todas las torretes que hay abajo. Bro, picando este cimiento HQ estamos dentro. Sí. Eso sí que es verdad. Pero pícalo. ¿Y el otro de qué? HQ. Bro, como haya cinco o seis motopicos, picáis, que lo sepáis. Picamos. Picamos. Mejor dicho, picamos. Yo cubro, soy más bueno. Yo cubro, yo cubro. Vale, a todo el mundo cubre. ¿Dónde está el otro de ese? Aquí hay cimiento a mil de vidas. ¿Este búnker está abierto? Bro, si estaban todos los búnker abiertos, andamos raideado. No, todos. ¿Este es el mismo, que acabo de mirar, o me fumo un porro? Uno, ¿cuántos? No, no. ¿Qué tiene? Tiene cuatro búnker esta casa en total, eh. Sí. ¿Y cuántos ahí abiertos? Dos. Dos. Y nos quedan por abrir dos. Uno no tenía nada, que es el que ha abierto el colque. Vale. Un tope de uno y literalmente nada tenía. Bro, dale a este. La suerte, no. Tirale al cimiento, chico. Subite arriba a tope a cubrir, bro, que no entré por arriba el tío. Este tiene cosas, eh, amigo mío. ¿Quieres comida, bro? ¿Qué chicha, Jaime? Dame, Pepo. ¿You want chicha? ¿Jaime? No me oyes, Jaime. ¿Cuánto está bebida? Cuidado, tu cimiento de piedra, que puede ser que se ha rompado. Tengo satchels y kikos. No, no, eh, tío. Eh, son... No, 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 el mío, no. Son... El mío no, el mío no. ¿A cuánta vida estás? Sí que tenemos, sí. No sé. No quiero ver. No tengo más. Fíjense. ¿Cuánto está? A 200. Ponete en esa esquina. No, en la otra, en la otra, en la otra. ¿Tenía escaleras para salir de ahí? 74. Sí, tengo. Tore, ¿tenés explosiva? Hola, amigos míos. Ha llegado vuestro hero. Ahí, ahí, ahí. Listo. Para, para, para. Ayuda. Chao. No. Vale, sí. Tírale. ¡Uh! Tírale a otro más desde arriba. No se va a romper tanto. No, no, capaz de engancharlo en el marco. A 31. Sí, tú caes más para mí. ¡Quita la gracia! ¡Quita! Lo tiró mal, lo tiró mal, lo tiró mal. No lo he tirado bien. Se ha roto. Acércate. Espera, espera. Escúpele, Jaime, que se nos vale. Escúpele, Jaime, escúpele. ¡Eh! Está abriendo puertas. Puertas, puertas. No hablen por la V, gente, por favor. Colke, quédate tú cubriendo. Compañero. Esa puerta va a salir por ahí. Ya está, menos más. Jaime, ¿la bomba? ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Sí. Mi deus. Arriba, arriba. Va a salir arriba. Uy, que lo voy a explotar. Abre, desgraciado. Abre. No, no, no. Está en la puerta amarilla, bro. No. Oh, WTF. ¿Qué hay? Armas. No me jodas. ¿Eh? ¡Uh! 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 ¡Una pa' cada uno, bro! ¡Uh! Otra pa' mí. No tendrán una escalera casualidad. Eso nada. ¿Viste? La sofre está en el otro. Está en el otro lado. A picar. Tomá. Alguien tendría que estar arriba. Vale, vale. Vale, vale. Yo, yo. No, no. No sabe. No sabe nada. Puedes echarle un ojo, Jaime, que hay uno campeón. ¡Quita desgraciado! Me cago en tu puta vida. Sí, venga. No, pero... No, no, no. Joder, puta. No se ve, Jaime. Creo que se fue. Pero, ¿por qué me da? No tenía azufre, ¿no? Sí, sí, sí. No me quedan explosivos, bro. No me quedan. Aquí hay media caja de balas pequeñas, eh. Ahora nos hallamos todos. A abajo a la derecha. ¿A abajo a la derecha? ¿A abajo a la derecha. Espera. A abajo a la derecha. En la derecha. A la derecha. Ahí hay madera, capullo Si se veía ¿Cómo que se veía? ¡Oh, 7-4! Buena puta mierda, ¿no? Oye, para de hacerte K, bro Bro, que se ha dejado gilipollas las puertas abiertas, bro ¡Oh, oh! ¡Oh, Lord! ¡Let's go! ¿Cuántos me de la ER, bro? Yo tengo 6 mares Yo vengo en 5 minutos, bro Me lleno y me doy un viaje, ¿eh? ¡Hala, cuánta basura, bro! Bro, 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 bro ¿Habéis pillado los compos? Vámonos, vamos a dar un viaje, Jaime Mira, aquí abajo hay agua Yo sabía que iba a tener chicha, tío Esto han tirado tanques, pero como locos, ¿eh? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena! ¡Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena! ¡Suscríbete al canal!